Hola, buenas, Pepe. ¿Qué tal? Bueno, una valoración del partido y sobre todo con ese empate en el último segundo cuando el equipo se había puesto por delante, que es algo que no ha pasado mucho fuera de casa durante el año. Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que el equipo ha estado muy, muy, muy serio. Ha trabajado como eso, como equipo. Ha trabajado fuerte. Como tiene que ser en esta categoría, si tú no vas a ese nivel, si no vas a ese ritmo, es muy difícil. Hemos conseguido desconectar completamente al Granada. Creo que la posición de Íñigo en el primer tiempo les ha vuelto un poco confusos, no sabían muy bien qué hacer. Y lo que pasa es que, bueno, pues no teníamos salidas por fuera porque la gente de fuera, como bien sabéis vosotros, no está. Pero poca más se puede decir. La verdad es que a los chicos les he felicitado. Han dado todo lo que tenían hasta el último momento y no se les puede decir nada. Ahora me estaban diciendo eso, lo sabréis vosotros mejor que yo, pero me están hablando de un penalti claro. Y si es así, que yo no lo he visto, por lo tanto no voy a opinar. Si es así, la verdad es que es una pena porque el otro día en Mallorca un gol de dos kilómetros en fuera de juego. Y hoy, si eso es así, la verdad es que es una pena. Hola, Bebé. Televisión Española de Luis Martínez. ¿Te vale el punto a ti? ¿Cómo veníais de bajas y habiéndote empatado en el 89? Bueno, me vale por la autoestima de los futbolistas, me vale porque se lo han ganado. Seguramente han hecho esfuerzo y ganas para tener tres, pero tienen uno. Ante un rival que se ponía líder, por lo cual quiere decir que hace las cosas bien. No es fácil ganar aquí, no es fácil ponerse por delante aquí. Creo que lo hemos hecho bien. Lo que pasa es que este punto, bueno, vamos a intentar que sea mucho mejor ganando el domingo que viene. Porque nosotros tenemos que intentar sumar de tres en tres, de ahí que ahora el vestuario esté un poco triste. Porque saben que no nos llega con los empates, tenemos que puntuar de tres en tres. Es una pena que el equipo no haya estado a este nivel muchas más veces, porque tiene las cosas para, por lo menos, estar peleando ese playoff. Buenas, míster. ¿Cómo ha visto a los jugadores que no han tenido tanto protagonismo desde su llegada? ¿Acaso del Serbio o Serna? Bien, ya te digo, hemos trabajado como equipo. No puedes destacar a nadie individualmente, porque creo que hemos sido un equipo. Juan ha estado bien, Serna ha estado bien, piensa que es un chico que no habla español. Con los compañeros tiene problemas, yo hablo con él en inglés, pero él tiene problemas con los compañeros. Juega poco y, sin embargo, hoy ha estado a la altura de los demás, bueno, para estar contento con todos, ya te digo, todos los que han salido. El problema es que la altura de temporada que estamos, esas cosas ya no valen. A nosotros, le hablaba a Diego, obviamente para ellos el punto es fenomenal, para nosotros es nada. Es nada, porque solo ganar al Elche es la solución, ganas al Elche, seguramente nos va a revitalizar otra vez. Luego iremos a Oviedo y recibimos al Cádiz, ahí tenemos la tostada. Buenas noches, míster. Bueno, de esos tres, cuatro partidos que usted decía que jugando a hacer cuentas se podía fallar, ¿esto cómo lo considera? Bueno, esto lo pongo un poco en intervalo. Para mí es fallar, porque obviamente mis cuentas hace cuatro horas era ganar aquí. Pero es que mis cuentas está ganar al Elche, si por mis cuentas fuera somos campeones de liga, o sea que a mí no me va a dar mucho caso. Yo siempre pienso que voy a ganar, pero sí que es cierto que entiendo el nivel del rival, entiendo la posición del rival, entiendo que el rival también tiene sus cosas que hace bien y que te aprieta, como en los últimos minutos. Ahí hemos tenido que defendernos como hemos podido. Bueno, yo creo que a los chicos hay que felicitarles. Y este punto, lo que le pido a la gente de Gran Canaria, es que piense que ganando al Elche puede ser muy importante. Buenas noches, Mr. Luis Ruiz, en directo para Ser Las Palmas y para Radio Granada de la cadena Ser. Yo le voy a preguntarle, su equipo ha visto cinco cartulinas amarillas, si cree que ha sido para tanto. Bueno, yo no sé si es para tanto. Yo ya os he dicho, a ver, yo hoy he hablado más de lo que debo ya del árbitro. El club, si piensa que tiene que decir algo, lo dirá. Hombre, nos sentimos un poco perjudicados. Pues a lo mejor no en el partido de hoy en eso, en eso, a lo mejor no, porque lo que yo tenía claro es que mi equipo para intentar ganar los partidos en segunda división tiene que ser intenso, ir fuerte al balón y meter pierna. No hay otro camino en esta liga para luego intentar jugar bien, que creo que hemos podido hacer las dos cosas. Hemos hecho en momentos un buen partido en lo futbolístico. Lo que sí que está claro es que cosas que son obvias y que todo el mundo lo ve, como el primer gol del otro día. Y vuelvo a repetir, yo no he visto, pero los que han visto la jugada me dicen que hay un penalti clarísimo de Aced con la mano. Pepe, más allá de la acción del penalti, ¿consideras el resultado justo por las ocasiones de los dos o, tal y como estaba el partido, recibir el empate prácticamente en la penúltima jugada lo consideras una...? Bueno, como estoy seguro que esta misma pregunta, se la vais a decir a Diego cuando yo me levante, porque es la normal, yo te voy a decir que a mi punto de vista, por nuestras necesidades, por cómo estábamos, por el rival, por el campo, por el momento en que Granada se ponía líder, por todo, el partido, creo que nosotros lo hemos hecho mejor que ellos. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.